Esta mañana he notado la bienvenida, le bendiga a nuestro hermano Felipe que lo ha hecho y que bendición te den a nuestros pastores invitados, yo creo que le faltan algunos señora Cárdenas, le bendiga y también está con nosotros el superintendente regional que le bendiga a nuestro hermano Antonio Jarrín Escuche esto y sobre todo, estar vestido de amor que es el vínculo de la unidad con los Célices 3.14 Díganle bien a la paz, dame un abrazo porque estamos unidos, porque nos amamos Amén De esta mañana viene el pastor de nuestra congregación, hermano Euronso Camillo y Dios bendiga a nuestros hermanos Reyes le damos también un fuerte aplauso y vienen nuestros hermanos ya para hacer ingreso a nuestra segunda noche de la ciudad Dios bendiga Les vamos para el Señor, hermanos Que fuerte, 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 fuerte Lo que extrae el Señor Aleluya Estamos a la fiesta 50 años de victoria 50 años de lucha 50 años de ver manifestada la gloria de Dios en la asamblea de Dios Montes de los Líos Hermanos, sea cada uno de ustedes bienvenidos Bienvenido hermano el periódico Velazquez también que viene llegando Vamos a dar una vuelta de palmas al señor Con la vida de hermano Velazquez, nuestro indicador, el discurso y el discurso nacional Que es el periódico Estamos en la última actividad de nuestros 50 años Alguien le dijo en la mañana Ya estamos pasando el periódico El periódico ya estamos terminando Pero estoy triste, digo, porque ya estamos terminando de la fiesta Pero también estoy alegre Así que hoy es para estar alegres ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Le va a quedar a uno de los que están alegres hoy hermanos? Hoy estamos alegres Y yo siento la presencia del señor en medio de los tres años del Espíritu Santo ¿Cuándo está en el Espíritu Santo de este señor en esta tarde? Amén Tenemos la presencia Nosotros la con su presencia, señor alcalde Y padres de corporación municipal Así que queremos tenerle un tiempo A nuestro señor alcalde Y hermano del ministro Jesús también Reyes Patá Démosle una vuelta de palmas a Dios de Chira Les doy unas palabras para los hombres Muchas gracias a la corporación A nuestra invitación Que privilegio estén con nosotros hoy Bienvenido, señor alcalde En esta tarde, tan especial Y donde estaba el día de ayer Para mí, como persona Es un gran honor Un gran vivimiento Y una honra que se me haya limitado Y que sea parte De esta celebración de 50 años De agua Labor para el oficio de nuestro querido pueblo El día de ayer Igual no me gastaba De agradecimiento A los pioneros A aquellas personas Que de manera incondicional Entregaron buena parte de su vida Para que hoy Nosotros nos estemos festejando Esta tarde en la especial Quiero decir De todo corazón Y en nombre de la municipalidad Para que esta iglesia Siga prosperando Como lo decía El hermano Pastor En las dedicaciones El día de ayer Hay retos que hacer Y definitivamente Mientras Dios no venga Hay compromisos Y ese compromiso Va a ser posible En la medida Que todos, todos Verdaderamente Estemos convencidos Y contribuyamos Para que la obra de Dios Siga avanzando Acá en nuestro municipio Es un trato Conor también Contar con la presencia De los hermanos Invitados especiales En esta tarde Esperamos Seguimos gozando Aprovecho también La oportunidad Para poder agradecer A cada uno de ustedes A preciados Hermanos Hermanos Al liderazgo De la iglesia Estoy totalmente Conversivo Que desde el momento Cuando Dios Nos dio la oportunidad De dirigir los destinos De nuestro municipio Yo estoy seguro Que no ha habido Una sola iglesia Una sola hermana O un solo hermano Que haya intercedido Por nosotros Para que hagamos Las cosas Tal como Dios quiere Que lo hagamos A nivel del pueblo Puedo decir Puedo dar fe Durante este tiempo Que tengo de estar Al frente de la municipalidad Ese sentido En la presencia De Dios Y lo he dicho A mi hermano Y lo he dicho Que nunca ha sido Bendecido por Dios Y estén los deseos Por esta reunión Y también Que nos ayudamos A mi hermano A mi hermano Hermanos Así que aprovecho Para manifestar Mi agradecimiento Y decirles A cada uno Feliz aniversario Y que Dios Siga bendiciendo A la magra iglesia Montes de los Unidos Muchas gracias Y disfruten De la administración De la administración Muchas gracias